Y valieron mi casa, no sé por qué un chico estaba sentado ahí, bueno, pero no tengo nada que ver que el chico lo ha estado sentado ahí, que vengan y peguen tiros como han tirado, y si me mataban el chico que yo tengo en tratamiento de la adición de la droga, que le dan permiso únicamente de una a ocho, así que él no está casi nunca. ¿Esta persona quien estaba sentada en la vereda de su vivienda es familiar suyo? No, nada que ver, no, es del barrio, es del barrio. ¿Tiene conocimiento quiénes efectuaron estos disparos? Sí, por lo menos los conozco, uno de la Florida, que es un Masi Agüero, de ahí los otros son conocidos así nomás, no los conozco bien, bien, bien quiénes son, pero son amigos de él. ¿Su familia, su hijo no tiene nada que ver con este hecho? No, nada que ver, nada que ver. ¿Radicó la denuncia? Sí, sí, hice la denuncia acá en el precinto. ¿Qué le dijeron? Me dijeron que ya iban a actuar ellos, y cualquier cosa que le comente. ¿El hecho puede ser un ajuste de cuentas, pelear entre bandas? No, nada que ver de eso, no, nada que ver con eso. ¿Lo sorprende este hecho? A mí me sorprende la primera vez que pasa un caso así acá, y nada menos en mi casa. ¿Y podría haber sido peor si habría alguien en este lugar? Si estaban los chicos afuera, sí, porque hay chiquitos de un año, dos años. ¿Y saben por qué los dispararon? No, dicen que tenían problemas con ese chico, pero lo granagalló en la esquina, no acá. ¿Resultó alguien herido o solamente la bala impactó en la pared? No, en la pared nada más, en la pared no hubo que lograr lastimado, nada.